Los dos más que ellos dos. El primo se encojona rápido. A mí no me importa que me mate cualquiera, menos ellos dos, menos ellos dos. Mira a Hoshiro se viento. ¿Qué? Cuidado. ¡Toma! Bonilla me mató pero se vente con la granada, mira. ¡Ah! Por baño, por baño, por baño. ¡Escopeta! No he conseguido pedir escopeta. ¡Pues lo ponen! ¡Choco, chica! ¡Chico, cojita! Lo voy a reventar con la pistola del Vela. ¡Estoy liando, rojo! Yo no andaba una pistola de un lado. ¡Estoy liando, rojo! ¡Estoy liando! ¡Estoy liando! ¿Vamos? En el medio, en el medio, en el medio. ¡Dodo el barrio, rosa! ¡Dodo el barrio! El barrio esté Telecomucha. Cut 기억력 locked. ¡Jejejeje! ¿La mineta guardia en plaza? ¡Los dos hasta los puertes lashesulados! ¡Los dos andos en a la nube! ¡Vamos a todos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Target Mark! ¡Sendálo! Este es Loader 2-0, con copias. ¡Feliz de strike! ¡Vamos a Sentry God on strike! ¡Se jodieron! ¡Un Sentry Luis! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Este es Jaguar 3-0. Personal radar de Bingo Field. Recallando a base. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo no voy a llegar acá, yo no voy a ir. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Me cagó! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Buenos! ¡Ah! ¡Dos tiras! Espérate, que voy a tirar Toma Toma Si, si, ahí tiró a ver aquí Ah, diablo, suerte pa'l carajo Hey, tiro a la de él ahí Yo me la voy a joder pa' matarlo con ella Cuidadojo, chiqui Pa' que se brinque ¿Qué es esto? Ah, si no tiene algo, loco, se ve, vamos a ver ¿Qué? Seventado Oh, hey Va por el medio, por el medio El busca, el busca a la guirita por el medio El busca, el busca a la guirita por el medio Vamos a tratar de ganarle, hermano, yo lo que quiero es que... A Bonilla, es que voy a reventar ¿Para qué ha hecho tanto a Bonilla? A ver, estrolla ahí también Espérate, ya iba a tener que esperar, porque nosotros no nos podemos ir de aquí Si Esto está muy bueno Buena, Buena, Bonilla Bonilla está en la otra punta, Bonilla Fijaos que por ahí hay uno Fachi Si, si ganando Bonilla está en el otro lado Si, en la otra punta Si, en donde está el generador Ahí hay uno Ahí hay uno, arriba Manos, que no nos maten, que no nos maten Ya nos jodimos Ya nos jodimos Ah, bueno Bonilla Bonilla está ahí en los trenes Está cogiendo por ahí atrás A la otra Sexta al garete, papá Jajajaja Qué arroyo Jajajajaj Mira, mira, Jorge, toma 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 Jajajajaja Mira, nos vamos a ir allá Nos vamos a ir allá donde ustedes Nos vamos a ir allá ¡Gracias!